¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dijiste que ibas a comprar Y no compraste, no compraste Me dijiste que ibas a cagar Y me cagaste, me cagaste Me cagaste el día de ayer Me cagaste el día de mañana Me cagaste toda la vida Me cagaste, me cagaste Y al final la vida sigue igual Y al final la vida sigue igual